ES QUE ME DIJERON QUE TÚ ESTUVISTE HASTA DE REFERIE AHÍ. ¿CÓMO FUE ESO CON ZOYLA Y LIGIA? ¿VIERON EL PLEITO ENTRE ZOYLA Y LIGIA? PUES YA SABEN, YO PASI AMOR, QUERÍA JUNTARLAS. SÍ, SÍ QUERÍA JUNTARLAS. TE LO JURO, YO DIJE, BUENO, SE PELEARON EN LA COMPETENCIA, PERO VAMOS A HACER LA RECONCILIACIÓN AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA. PERO VEAN LO QUE PASÓ. BUENO, A VER, NO LO LOGRÉ. EN ESTA ESQUIDA, ZOYLA, EN ESTA ESQUIDA, LIGIA. Y YO ME ENTRÉ EN EL PIMER HUECO, NO FUE QUE ME ADELANTÉ A NADIE, ENTONCES NO ME GUSÓ EN LA FORMA QUE ELLA DIJO, ¿POR QUÉ TE METETE ALANTE? A VER, LIGIA, ESCUCHEMOS A VER QUÉ DICE. AL REVÉS LO QUIERO. LO QUE YO ENTENÍ ES QUE ELLA SE ESTABA SALIENDO Y METIENDO Y ENTONCES, COMO TENÍAMOS LA PRESIÓN DE QUE ESTE SEÑOR NOS ESTABAN DICIENDO, NO SE SALGAN DE LA FILA, LO QUE YO DIJE FUE, ELLA, QUE NO SE SALGAN, POR QUÉ? PORQUE ES UN TRABAJO EN EQUIPO QUE NO SE SALGAN, ESO FUE LO QUE ENTENÍ. PORQUE TE METISTE SALANTE, Y LAS CHICAS, Y HAY PRUEBAS, TODAS LAS CHICAS, LO QUE PASA ES QUE SE QUEDAN CALLAS, NO QUIEREN HABLAR, ESO ES LO QUE PASA MUCHÍTOS, NIÑAS HABLEN Y DICEN. ES ALGO TONTO. Y ES MI FORMA DE HABLAR Y SI A NADIE LE GUSTA, EL PÚBLICO QUE LE GUSTE Y A MI ME VALE. ENTÍA QUE HAYA SIDO LO DECIR, TE PIDO UNA DISCULPA, PORQUE NO FUE MI INTENCIÓN AGREDERTE NI SER GROSERA, SIN EMBARGO LA FORMA EN LA QUE TÚ REACCIONASTE ES LO QUE A MI ME ALTERÓ, ¿ME ENTIENDES? ¿CÓMO SOLUCIONAMOS? ES QUE NO CONTINUAR HABLANDO DEL TEMA DÍA AL DÍA, ESO ES LA ÚNICA FORMA QUE YO PUEDO TRANQUILIZAR, PERO YO EL QUE ME ENSUCIA NO ME LIMIA. ENTRE, NO PUEDAMOS DAR UN ABRACITO, UN ABRACITO, UN ABRACITO. YO LO HAGO MEJOR, AHORA MI HIJO NO ME SIENTO, NO. SOYLA, NO, YO SI TE VOY A DECIR DE CORAZÓN QUE DE MI PARTE HAY CERO RENCORES Y LO DIGO DE VERDAD. AORITA NO DIJO, AORITA NO. SOYLA, EL QUE ME ENSUCIA NO ME LIMPIA, EN REPÚBLICA DOMINICANA ESO ES ALGO MUY FUERTE. SÍ, ME LO DIJERON JUSTAMENTE ANOCHE QUE NO QUISO, UNA LÁSTIMA PORQUE YO CREO QUE SON DOS PARTICIPANTES PRECIOSAS Y ERA UN MOMENTO PADRE PARA LOGRAR QUE YA SE OLVIDARAN LOS RENCORES. PERO, AQUÍ ESTÁ CAROL. A CAROL LA NOCHE RESULTÓ ELIMINADA DE LA COMPETENCIA, HOY QUE BUENO QUE YA ESTÁS CON NOSOTROS, ME IMAGINO QUE ES UN DÍA NUEVO, NUEVAS COSAS POR TU CABEZA, ¿CÓMO TE SIENTES? ES COMO BUENO, ME SIENTO QUE YA UN PESO SE ME LO QUITARON ESÍ COMO 20 KILOS Y PUM, Y SALÍ. Y YA, DIOS MÍO, PORQUE ESA COMPETENCIA SE ESTÁ PONIENDO UNA COSA, LA GRANJA, LA FINCA, LA PRESIÓN, MI PRIMO JOSÉ LO MANDÉ ESA MAÑANA PARA QUE DESPERTARAN LAS CHICAS. LAS DESPERTÓ HORRIBLE. SÍ, SÍ, YO LE DIJE, YO LO CONOCÍ EN IRAQ CUANDO ESTABA YA EN LA GUERRA Y LE DIJE, MIRA, ESTABA TAN ENOJADA QUE NO ESTABA ALLÁ, YO LE DIJE, DESPIÉRTAME, LAS QUE NO DUERMAN MÁS. VOLVER A VER A TU BEBÉ. MENTIRA, MENTIRA. YO CREO QUE VOLVER A VER A TU BEBÉ, JUSTAMENTE AHORITA, ES LO QUE MÁS ANSIAS, REGRESAR A NUEVA YORK PARA ABRAZARLO. ES QUE YO DIGO, A MÍ NO ME IMPORTA SI LLEGO A LAS 11, 12 DE LA NOCHE, YO LO VOY A DESPERTAR Y LE VA A DECIR SEBASTIÁN MI HIJA, NO, NO, LO EXTRAÑO MUCHÍSIMO, SOLO FUE UN MES, PERO SE SIENTE COMO QUE SÍ FUERON SEIS MESES, UN AÑO. LA VERDAD QUE LO EXTRAÑO MUCHÍSIMO Y ESO ES UNA DE LO QUE MÁS ME SIENTO FELIZ. TENEMOS QUE CERRAR ESTA ENTREVISTA DICIÉNDOTE LO QUE DECÍA JULIÁN GIL, TÚ ERES EL MEJOR CUERPO DE LA COMPETENCIA. MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTAR DOS NOSOTROS, TE DESEAMOS MUCHAS SUERTE, SABES QUE TE VA A IR MUY BIEN, SIGUE ECHANDO GANAS, TE LO DIJE AYER.